Bueno señores, llegó el momento de hablar de lo que está pasando en el fútbol colombiano porque hace mucho rato no veíamos un ingreso a pelear el título tan apretado como está en este instante. Diez equipos buscando un cupo, pero separados por un punto, separados por dos puntos, por tres puntos. América con el empate está listo frente al cuadro de Unión Magdalena. Lógicamente la victoria es buena porque lo podría colocar como cabeza de serie. Imagínense, América tiene perdido todo, varios partidos y ahora ahí donde tiene que estar porque América no estaba perdiendo, ojo, no estaba perdiendo por falta de fútbol, por falta de actitud. América estaba perdiendo por definición, que fue lo que encontró frente al cuadro deportivo Pasto en partidos anteriores. Y pilas con lo siguiente, si América se les mete, que lo más seguro es que se meta, reitero, con un empate y hasta con 30 puntos dependiendo de otros resultados, América es el único que llega en su vida. Llega arriba y cuando América lo dejan meter, cuando el diablo lo dejan meter, estoy hablando en términos futbolísticos, pilas con el cuadro Escarlata. Nueve millonarios, aterrador. Cómo se ha caído millonarios. Junior, que también malangas, ahí está dependiendo de un triunfo para poderse meter en la pelea. A toda una particularidad en los carros. Qué rito que no tiene nada y suena como si fuera... Pues, que lo empuje, que lo empuje para que llegue. Bueno, ahora vamos a hablar del cuadro Atlético Nacional. Lo dije y lo reitero, Nacional no necesita que los árbitros intenten quedar bien con el cuadro verdolaca. Nacional tiene fútbol para hacerlo. Tiene la nómina para hacerlo. No necesita quedar bien con Nacional. Eso que pasó con Gallo fue terrible, paupérrimo, patético. Independiente Santa Fe. Para mí tiene más puntos que fútbol, el cuadro Independiente Santa Fe. Medellín. Cambió David González lo del Medellín. Cambió lo que él pretendía. Y Medellín ahora, ahí a punto de pelear y ojo, ¿no? Ojo con Medallo. Ojo con Medellín. Bucaramanga. Tiene un bravo. Bravo con Pereira. Pereira lo mismo. Para mí, el equipo que pica en punta, si lo dejan meter, es América. Espero no estar equivocado. Recuerda que si necesitas legalizarte en los Estados Unidos o te quiere venir para los Estados Unidos, lo mejor es que tengas tus papeles en regla. Que tengas con la visa que es para que no vengas acá a inventar. Escríbeme que te tengo a los abogados que necesitas para este asunto. Y punto número dos, si tienes visa de trabajo, tienes permiso de trabajo y estás en la Florida, en los Estados Unidos, escríbeme porque trabajo para ti. Un abrazo para todos. Feliz noche. Y las con América.